¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo seáis visionarios? Estas tres empresas pueden volar. Vamos con el informe semanal del día 23 de abril de 2023 y bueno, esta semana ha sido bastante interesante porque como sabéis, hemos tenido presentaciones de resultados de Tesla que no han sido muy allá, muy favorables. Tenemos por ejemplo también la salida parcial que hemos tenido en ALGM, uno de los stop loss ha saltado solo con el 25% de la posición al cual hemos hecho un 11,16% lo cual bien porque vamos asegurando beneficios y bueno, tenemos el 75% restante de la posición con otros stops como sabéis, siguiendo un poco la estrategia de visionarios lo cual nos permite aún seguir disfrutando de esas ganancias. Ahora repasaremos un poco la empresa en cuestión pero bueno, la semana ha sido interesante, estas semanas están siendo bastante interesantes porque como vemos en el Nasdaq tenemos aquí unas cuantas semanas digamos de type close, de cierre ceñido y está aguantando bastante bien esos nuevos máximos que se han conseguido en los últimos meses, estamos aceptando el precio. Tenemos también la media que desde hace unas semanas ya está cruzando por arriba a la media de 40 semanas, en este caso digamos sería la media de 10 semanas la roja cruzando a la de 40 semanas y por ejemplo sería un poco el equivalente a la de 50 días cruzando la de 200, por tanto eso suele ser una señal también de compra de que el mercado está en fase de recuperación, ya parece ser que estamos saliendo de ese pulva como ya veníamos diciendo en los mismos informes semanales, estamos confirmando un poco esa barriguita y esa posterior digamos recuperación que se está viendo y bueno, tenemos también muchos de los otros índices que lo están también confirmando como el spike y demás, pero tenemos también por ejemplo algunas de las empresas que también están empezando a tener esa recuperación, recuperando esas medias de 200 días, de 40 semanas, muy atentos por ejemplo porque Amazon esta semana va a reportar resultados, Meta por ejemplo otro de los valores que también va a reportar resultados empresariales, tenemos Google también, o sea esta semana va a ser muy interesante porque estamos justamente ahí, estamos precisamente en la parte alta de ese rango de esa consolidación, de esa digamos de esa consolidación que parece ser que es la recuperación del pullback, por tanto si tenemos unos buenos resultados va a ser digamos el catalizador perfecto para subir a nuevos máximos digamos de semanales o mensuales no digo históricos porque no estamos aún ahí o anuales pero sí que estamos ahí quizá en unos máximos que puedan conseguirse de manera mensual, lo cual también es positivo porque indica que bueno pues estamos en lo mejor que hemos estado entre los últimos meses bueno, otros valores como Apple, la verdad que Apple ha sido uno de los que mejor ha aguantado en todo este tirón que en todo este año pasado por ejemplo, si vemos el gráfico mensual prácticamente estamos muy 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 cerquita de esos máximos históricos apenas a un 6% lo cual muy muy bien y bueno como decía pues tenemos valores como Tesla que sí que han presentado un poco más raro pero en cualquier caso Tesla ya sabemos pues cómo se comporta, es una empresa que hace subidones increíblemente fuertes, luego se tira mucho tiempo consolidando y bueno evidentemente el carácter de las empresas va cambiando pero sabemos que más o menos se suelen comportar de una manera similar por tanto bueno puede ser que Tesla se tire un tiempo de esta manera un poco haciendo esa clase de consolidaciones y demás y que bueno eventualmente empieza a tirar otra vez a máxima pero en cualquier caso no es un valor que si por ejemplo inviertes a la rosa me preocuparía bajo ningún concepto creo que este valor va a seguir cayendo y demás creo que sigue teniendo muy buenos números muy buena gestión está a una capitalización de mercado bastante baja comparado con lo que va a estar en el futuro por todo lo que están produciendo por todo lo que tienen digamos digamos desarrollando por así decirlo por tanto bueno Tesla creo que es una de las empresas que mejor lo puede hacer en los próximos años por tanto bueno habrá que esperar que evidentemente en que la cosa se establezca un poquito y bueno seguramente que en los próximos meses o incluso quizás no llegará ni un año que vuelva otra vez a retomar esos máximos históricos en mi opinión así que bueno veremos a ver cómo cómo se va desarrollando todo pero bueno quería comentar al lgm como sabéis bueno se perdió la media de 10 semanas tuvimos el stop parcial pero bueno tenemos también el resto de los tops que todavía están intactos que digamos podríamos seguir disfrutando de esas ganancias porque al final lo que queremos es con la estrategia visionario es poder permanecer en los valores incluso si puntualmente puede haber una corrección un poco de ruido se entra un pullback porque al final sabemos que a la larga pues si puede haber un poquito de ruido pero luego eso se recupera y vuelven a tirarlo por tanto no queremos quedarnos fuera de juego en un valor como éste porque la verdad que lo puede hacer bien tenemos también como sabéis a net otro de valores que lo está haciendo bastante bien en cartera de largo plazo y bueno pues tenemos como sabéis palo alto en los que es una de las empresas que tenemos también armadas tenemos también pinta que esta semana ha hecho nuevos máximos históricos también muy tímidamente se ha vuelto a meter la caja pero en cualquier caso lo está haciendo muy 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 bien no está esperando ni siquiera a ese toque de la media de 50 días o 10 semanas por tanto es algo que podría pasar en cualquier momento y no sería algo negativo como ya dije cuando estamos en tendencia fijaos lo bien que ha hecho lo bien que ha respetado todas estas medias y como digo pues puede ser que lo toque perfectamente o que simplemente lateralmente se quede como está se está quedando ahora fijaos lo importante es que el volumen va muriendo se está consolidando en el tight close o sea estamos muy cerquita de máximos históricos la empresa está comportando perfectamente es así como queremos que se comporte en nuestras nuestras empresas por tanto intap muy muy bien y bueno estaba comentando también empresas que creo que lo pueden hacer extremadamente bien y imping es uno de los valores que más me gustan en cuanto a el modelo de negocio no internet de las cosas esta semana también va a presentar resultados empresariales se está animando esa ese volumen otra vez como veis aquí está aumentando tenemos esta consolidación que se está produciendo aquí lateralmente con la media de más de 10 semanas tenemos también la media de 40 semanas 200 días que está empezando también a acercarse a ellos a es esta clase de escenarios me encanta porque es de hecho tengo un filtro precisamente que se llama así que es pre explosión el filtro de play pre explosión es justamente uno que tiene la media muy cerca durante muchas semanas y que precisamente lo que hace esto es digamos macerar un poquito el jugo no al final está consolidando está descansando y lleva tanto tiempo ahí que la media de 10 semanas está prácticamente pegadísima en la mitad de ese rango y además también la media de 40 semanas como digo también de 200 está también cogiendo un poquito el precio no está a punto de alcanzarlos evidentemente teniendo en cuenta que es una media muy lenta eso podría considerarse a punto porque está muy muy cerquita y eso sobre todo cuando tenemos unos resultados que están a la vuelta de la esquina puede ser el catalizador que el mercado quizás ya está incluso descontando no para hacer esos máximos históricos y empezar a subir con decisiones una empresa que tiene muchísimo potencial que durante muchísimo tiempo hemos seguidos aquí he seguido aquí en visionarios e incluso hemos tenido en cartera cuando salió a bolsa y demás y que con los números que está mostrando ahora con la capitalización que tiene etcétera creo que puede empezar lo puede empezar a hacerlo muy muy bien así que habrá que estar atentos porque bueno es un valor que lo puede hacer extremadamente bien tenemos también mobile hay otro de los valores que creo que puede hacerlo muy bien con estos resultados que salen dentro de cuatro días tenemos también esa consolidación que ha conseguido tras ese ipo veis un poquito caótico está empezando a encontrar digamos su ritmo y fijamos aquí cómo se está mostrando ese patrón también en el cual la media está prácticamente en el medio puede hacer esos máximos históricos además me encanta cuando se repestea casi son máximos históricos y se queda un poquito atrás con volumen porque indica digamos que ha habido compra ha habido un poquito de freno pero que si la compra sigue estando ahí sobre todo quizá con el catalizador que vamos a ver en estos resultados empresariales y son buenos y si se reacciona bien el mercado puede ser el valor que haga también unos máximos históricos y los pulverice y realmente entre con fuerza a la subida así que bueno otro de valores que también habrá que estar atentos quizá no para entrar pero sí para un poco ver cuál es el fin del mercado cuando tenemos un valor además de 35 vídeos que está subiendo máximos históricos que está teniendo demanda eso indica que evidentemente hay interés por las por las empresas que cotizan en bolsa hay interés por digamos hay apetito de riesgo y eso siempre es un factor positivo aunque no directamente para nosotros porque no entremos en estos valores o quizá en otros valores de este estilo pero sí que nos indica que digamos empieza a ver más y más luz verde lo que queremos ver en el mercado sobre todo cuando tenemos estos periodos de incertidumbre que no sabemos un poco hacia dónde va a tirar la cosa lo que queremos es sumar probabilidad de éxito a nuestras nuestras operaciones cuando vemos los índices cuando vemos el sentimiento cuando vemos valores haciendo nuevos máximos históricos o nuevos máximos de 52 semanas siempre para que eso suceda tiene que haber dinero que se está metiendo en el mercado si se está metiendo dinero en el mercado es porque hay confianza no el sumatorio de inversores que estamos ahí detrás digamos y como componemos el mercado al final indica que pues las cosas van pintando cada vez mejor independientemente del ruido que pueda haber en las noticias y demás las cosas al final se están viendo mejor por eso está metido de dinero a funcionar en el mercado y eso indica que pues nuestros valores también pueden empezar a hacerlo bien por tanto me gusta ver esta clase de valores haciendo nuevos máximos históricos o muy cerquita o con volumen y demás porque me dan tranquilidad o me dan digamos digamos ese ese feeling de que la cosa va a ir empezando a funcionar no a coger tracción como digo inmo corp otro inmonocorp otro de los valores que también fijaos falta un poquito más para esos esos resultados empresariales pero está saliendo como tiene que salir de ese de esa caja de armas es un patrón muy positivo también fijaos tuvo aquí su intentona de bajarlo pero ha sido totalmente comprado y ahora estamos llegando con mucha fuerza con mucho volumen una vela muy potente esta semana 12,37 por ciento con volumen por encima de la media con como digo con mucha mucha fuerza y eso también puede denotar en que nos vayamos a los máximos históricos fácilmente tras la rotura de esos de esos no máximo no de esa de esa resistencia que estamos viendo ahí por tanto otra empresa con muy buenos números y que también lo puede hacer muy muy bien nada más tenemos aquí prácticamente un sml de libro por tanto súper súper atentos porque es una de las empresas que mejor lo puede hacer es una empresa que bueno no tiene a lo mejor todo el volumen del mundo pero como digo puede ser una empresa que nos puede dar un poquito la información que vamos buscando para decir oye esas empresas lo están haciendo bien quizá como inta que no a nivel oficial no va no no entra en visión en el bolsa pero sí que puede ser una muy buena oportunidad para muchos inversores quizá con cuentas un poquito más pequeñas porque estas empresas cuando vuelan vuelan muy muy bien así que habrá que estar atento para ver un poco cuál es ese feeling de esas empresas que vamos comentando también como sabéis meta google amazon y muchas otras de las grandes empresas presentan resultados esta misma semana por tanto no puede también dar muchísima información de por dónde van a ir los tiros en los próximos las próximas semanas y los próximos meses y sobre todo cuál es el sentimiento de los inversores tenemos resultados que quizá dejan un poquito que desear pero aún así hay mucha compra institucional el volumen hay price action eso es un indicador muy muy bueno de que lo peor ya ha pasado y que podemos esperar estar tranquilos porque empieza a ver más tracción en el mercado así que bueno en cualquier caso estaremos siempre muy atentos aquí desde milionarios y nada espero que te haya gustado el vídeo y como siempre puedes apuntarte a los cuatro primeros vídeos gratuitos de visionar bolsa entrando a nuestra nueva página web visionariesbolsa.com le das a probar gratis y vas a recibir acceso completo a la parte del dashboard vas a poder digamos ver un poquito cómo está estructurado todo el nuevo curso con las nuevas herramientas también tendrás acceso gratuito a nuestra plataforma superstocks para analizar tus tus gráficos a nivel técnico y como digo vas a poder acceder a los cuatro primeros vídeos de el curso visionariesbolsa totalmente gratis son los vídeos que te pueden cambiar la vida literalmente porque te pueden enseñar un montón de cosas que necesitas saber para invertir en bolsa con éxito así que nada nos veremos en visionariesbolsa.com un saludo